Confío. Están pensando en nuevas oportunidades de negocio. Confío. Van a mi velocidad. Confío. La negociación se cerró. Confío. La empresa será un éxito. Confío. La transacción está hecha. Confío. Todo está al día. Confío en su tecnología. Confío. Tienen su futuro asegurado. Su confianza es nuestro mejor activo. MetroBank es confianza. Cultura. Gracias.